Música Si no ven yo, llego en mi alma, no sigo un beso, ¿qué voy a hacer? Si no encontrándome, para revivirte, y hacer mi copa, te vuelvo a ver Música Música Ahora pues vamos a subir a cinco chicas de acá arriba, que se quieran agarrar una revista por allá Estamos empadrinando esta noche, la cabina expresión musical, apadrinando el grupo La Prisión En la segunda también, el segundo disco, estamos allá promocionando en las estaciones de radio En la comadre, por supuesto, ya en la ley 710, con mi compa El Potro Allá para los amigos, él también de La Poderosa, está sonando este tema allá En la que voy a con mi compa Los Lobos, se llama Te Perdonaría, el segundo disco Es el grupo La Prisión, como dice Tierra ¡No, no, 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 no! Soy el tesoro Te Perdonaría, pero no me importa Me con ella, me voy a dejar de tocar Deja en mi botón, pero trata a mis dos, a los ojos locales Te Perdonaría, si fuera un lugar Pero te daré, me quedaba con mi lugar Dime que a mi cuerpo, algunas son canciones Hoy me quiero sopar Te Perdonaría, si fuera un beso Sería como hacer un beso Me suelto, explicando en todo lo que se canso Te Perdonaría, si fuera un beso Te Perdonaría, si fuera un beso Te Perdonaría, si fuera un beso Y eso es lo que me da por la luna Atención, tú lo sé Te Perdonaría, si fuera un beso 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 Y eso es lo que se canso Se Perdonaría, si fuera un beso Se perdonaría, si fuera un beso Deja en mi amor bi crisi Te Perdonaría, si fuera un beso Pero te meetings, fuera un beso No me關셔서 culpa ïngame, si fuera un beso tout Te Perdonaría, pero no me importa Sería como ser brillante con insultos Explícame todo lo que sentí al bloque Pero yo ni tu no te perdonaría Te perdonaría Te perdonaría Ahora va su fuerte aplauso